Buenas cabros de youtube sean todos bienvenidos a Hyrule Warriors parte número 9 chicos Bastantísimo tiempo sin haber continuado este juego Y bien el día de hoy vamos a seguir con la historia que es Twilight Princess Como sabrán este es mi juego favorito y la historia como se parece un poquito Pues me va a encantar mucho más Entonces el personaje más recomendado para esta misión es Lana Y por lo visto no la tengo al nivel adecuado Tal vez, ok, están todas sus insignias Le podré subir de nivel Si puedo pero son solamente dos niveles Es algo que no sería algo muy conveniente Pero bueno entonces nos va a tocar jugar con Lana, con la lanza Y que bueno que esta arma tiene el agua plus porque se nos va a hacer un poco más fácil la misión Lana se adentró en otro de los portales y se dio de bruces con una desconcertante visión Donde quiera que miraba el reino estaba sumido en la sombra Conocía la existencia del reino del crepúsculo mas nunca había visto con sus ojos Y su magia no bastaba para averiguar porque el crepúsculo sumía Hyrule en la sombra Muy bien No obstante Lana no tardó en llegar a una pequeña aldea asediada por los monstruos El portal de las almas tendría que esperar Sé que hablo muy rápido, lo sé, pero es que se me iba el diálogo Ahora sí, la tierra del crepúsculo Muy bien, entonces vamos a comenzar la batalla Hermoso el tema Hermoso Me enamoré Mira que, ah, que hermoso Y eso que se acerca el Twilight Princess HD Sí, la verdad es que muy hermoso, pero bueno A ver Sí, ya bueno A ver No entiendo por qué una vara Tiene Como simbología Agua O sea, no tiene sentido Pero, ¿quién soy yo para andar jugando? Coño Ya me perdí Qué hermoso Alguien está hablando y dice que se ha metido en un problema Muy bien, entonces ¿quién habrá sido? ¡Wow! ¡Pum! No comprobé hasta dónde tenían los combos Creo que los tengo todos, ¿no? De maravilla, los tengo todos Muy bien, se me va a facilitar un montón esta misión Muy bien, vete ¿Quién me falta? Ah, tengo que salvar a la niña Ok, ahí A la niña Mira Mira, está llenísimo de enemigos Oh Yo sé quién es Yo sé quién es ¡Nos acercan! Ha estado cerca ¿Estás bien? Sí ¿Y tú quién eres? Soy Lana Necesito encontrar el portal de las almas Pero no sé dónde buscarlo ¿El portal de las almas? Nunca he visto uno Pero puedes llevarte a donde quieres ir ¿Y cómo vas a hacerlo? Con esta mariposa guía Nos guiará por el reino del crepúsculo Bueno, se llama maripola en español Nombre muy feo, por cierto Porque en inglés se llama águiza Y suena hasta mucho Mucho más bonito Seamos sinceros ¡Pumba! Se habrán ido como 700 enemigos No, realmente no ¡Toma! Muy bien Hemos botado hartísimos enemigos Ajá Este No sé Esta misión me gusta mucho por La cantidad de enemigos Es exorbitante O sea, son Es demasiado Aquí se puede ganar muchísima experiencia Experiencia Muy bien Experiencia Y con esto subimos de nivel Muy bien ¡Pum! Ese combo que acabo de realizar Es solamente apretando el botón B Es el más fuerte, creo Y como tenemos el agua plus Pues esto va a ser mucho mejor Muy bien Entonces, a ver Ven acá de Cubaba ¡Wap! ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Toma! ¡Muere! ¡Wap! No sé si el El ataque más fuerte Es el del viento O tal vez sea ese de agua Justo no está el maldito ¡Qué desgracia! Ven acá cabrón Ven Ahí bajó ¡Punto débil! ¡Muy bien! Los que han jugado Ocarina of Time Sabrán que esos Deku Sprouts Que están ahí Pues Son el hijo del árbol Deku Y si no lo sabían Pues ya les spoileé ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué pena! Muy bien ¿Dónde está Aguiza? Ahí está Me gustaría que Aguiza avance Por favor ¡Vamos! ¡Avanza! Tú le estás impidiendo el paso Bueno, ya Listo, ya lo maté Puedes pasar ¡Vamos Aguiza! ¡Vamos! ¡Aguiza! ¡Aguiza! La verdad es que ese personaje No es La gran cosa En este juego Si bien es cierto Tienes que saber usar Ese personaje Para el juego Y todo Porque Hay varias misiones Que te obligan A usar a Aguiza Y esas son las misiones Más difíciles En mi opinión Entonces Aguiza Si Si está bien Que haya sido Una guerrera En este juego Pero es muy difícil Controlarla Es muy difícil Saber utilizarla Entonces En serio Necesitan Mucha suerte Para pasar esas misiones En fin Que por cierto Esas misiones Solo son del modo aventura En el modo historia No aparece Aguiza Como personaje jugable Y Aguiza Se consigue en el modo aventura O sea Que tampoco Lo vamos a ver aquí Como personaje jugable De todas formas A no ser Que te de la gana De meterte al modo Al modo libre Que ahí puedes usar El personaje que tú quieras Conquista la plaza De las afueras Es donde estoy ahora ¿No? Si Muy bien Un Dark Adolfos Muy bien Ven acá Boom Ven aquí Ven aquí Soy yo Como que los FPS Ya se cayeron Boom Vamos Necesito hacer el Este mismo Boom Vamos Ataca Necesito que me Dame tu punto débil Punto débil Punto débil Punto débil Vamos Dame tu Ay Lo iba a activar Maldita sea Ven acá Y bueno Mi escudo es un Deku Shield Por cierto Si no has jugado Ocarina of Time No van a saber nada De los movimientos de lana La verdad es que Nada de nada Porque lana está 100% Inspirada en Cosas de Ocarina of Time Como sabrán Ella es amante De la naturaleza Es por eso Que tuvimos que proteger El árbol No Bueno El bosque feo Ese que tuvimos que hacer Una misión Hace varios episodios Ya no me acuerdo Como se llama Pero bueno Dame tu material Muy bien Gracias por los corazones Y ahora Ok Me fui mal Por aquí no era ¿Dónde es? ¿Por aquí? Ok Es por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muy bien Se ha dispersado El El ambiente crepúsculo Por aquí Y Oh Por aquí no Entonces al acceder Por una de esas Compuertas de color púrpura Nos metemos Al crepúsculo Oh Esto es demasiado Parecido a Twilight Princess Por eso amo Este Esta historia también O sea Es como un poquito Fiel al juego original Pero bueno Aquí está ¿Qué haces ahí? Ven Bueno Pues si ella quiere estar ahí No importa Suéltala No es un insecto Cualquiera ¿Para qué? ¿Para que vuelve Para el guión Venen a mis tropas? ¿Qué? No 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 es verinosa En serio Oh Pelea de chicas ¿Qué más? Es una mariposa guía Si se lo pides Adecuadamente Educadamente Te guiará A cualquier sitio Es una mariposa Muy misteriosa ¿En qué sitio? ¿Eh? ¡Oye mariposa! ¡Llévame con nuestra Bruna de páscara! ¡Ay! ¿Qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer Es pelear Ya, ok Se me ha complicado un poquito Hacer la voz ahí De tres chicas diferentes Pero hice un pequeño esfuerzo Y ahora activo el special ¡Jua! ¡Pum! Este special es súper genial Adiós árbol deku Ryoca tienes que darle un like Porque acabas de ver a tu A tu mejor amigo El gran árbol deku ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay! ¡Joder! Ese me quería pegar Casi le rompió El punto débil Pero no sé por qué Me dormí Y no le hice nada ¡Ay! Que no tengo el special Ahora sí ¡Vamos! ¡Pum! Muy bien Me encanta Ese special attack Pero Quiero romper El punto débil Estos tipos Se mueren muy rápido Al romperles El punto débil Muy muy rápido Ven acá Por cierto Esta misión Es un poco Un poquito difícil Eso tengo que admitirlo ¡Ven! ¡Ya lo maté! ¡Ah! ¡OP! Muy bien ¿Y ahora dónde tengo que irme? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Muy bien Es por acá ¡Mira el focus! ¡El focus! Perfecto Ya tenemos el focus attack Completo Ahora Necesito pelear Contra Midna ¿No? Capitán de la guardia Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá El único problema Que tengo Es que No sé qué misión Tengo que hacer ahora Es que esta es la única misión Que nunca me la pude hacer A la legal ¡Wow! Esto está lleno De enemigos ¡Wey! ¡Vieron todo eso! ¡Es increíble! Está lleno De enemigos ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow! Está lleno De enemigos Nunca había visto Esta zona de aquí Tan llena De enemigos ¡Wow! ¡Wow! Dame esto Punto débil Punto débil Y Váyanse a chingar A su madre Es increíble O sea Mira la cantidad De enemigos Que tengo en pantalla Esto no lo va a soportar Ni cagando El Hyrule Warriors Legends No va a poder ¡Bum! Pobre Midna Le he hecho Le he hecho un destrozo Pobrecito ¡Ay! Special Special Por aquí está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y ahora sí Vamos con el Special Y ¡Pum! La verdad es que Estos ataques Deberían doler un montón Imagínate un árbol Que salga de la nada ¡Wow! Hay alguien que me dé Su Special Attack Porfa Necesito matar a A Midna ¡Lo mira! Está lleno de enemigos ¡Dios mío! Nunca había visto La partida tan ¡Eh! Creo que Vamos ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Está muy difícil! No puedo hacer ningún ataque Porque Enseguida ¡Ah! Reaccionan Y me pegan Entonces ¡Oh! 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 ¡Stop! ¡Stop! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesito Aquí, aquí Ven acá No, Midna Ven acá Aquí hay muchos más enemigos Y aquí me serviría bastante Para leveller Ven ¡Ven! ¡Pum! ¡Muy bien! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esto está lleno de enemigos Y ahora sí Con este special Debería quitarte Hartísima vida Ya deberías estar Al borde de la muerte Muy bien Muy bien Apareció una escultura Pues no me interesa Porque no las voy a sacar Muy bien ¡Ah! ¡Wow! Está repleto de enemigos Otro special Otro special Muy bien Muy bien Vamos 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 Y con esto Te chingaste Todavía no ¿Y por qué no le quito vida? ¿Qué pasa? Ya te buggeaste ¿Qué pasa? No la puedo matar Bueno, en fin No me interesa Entonces me va a tocar Dispersar este Esta barrera del crepúsculo ¡Pum! Qué bueno que le hice daño a Midna Se lo merecía Ven aquí, Midna Yo amo a Midna Y todos lo saben Pero Lastimosamente Se lo merecía Mira, ya está Al borde de la muerte Pobrecita Ven aquí, Midna Ven aquí ¡Oh, oh, oh! Activo su special Aléjate, aléjate Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Ya, la maté La maté Perfecto 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 He matado a Midna Soy pro ¡Pum! Necesito matar un par de enemigos Perfecto, ya está Ven aquí Tú eres el tipo del bastión, ¿no? Pues A ver, ven acá Ven aquí, comandante Muy bien Adiós, punto débil ¡Oh, casi! Pero pudieron notar que le quité artísima vida Con esta ya se murió Perfecto Sí, se ha retirado del campo de bata Maldita sea Hay artísimos enemigos en pantalla De verdad Yo no sé cómo le van a hacer Pero Hyrule Warriors Legends No lo va a poder soportar Seamos sinceros Perfecto Muy bien Ahora no sé qué tengo que hacer La verdad No me ha salido una misión nueva Pero me encantaría ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No te emociones! ¡Midna! ¡Midna! ¡Joder! ¡Pero mira esa cantidad de enemigos! ¡Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! Casi se me escapa Pero ya Lo maté, lo maté ¡Comandante! ¡Tú eres el comandante! ¡Qué vergüenza que me das! Muy bien Un cofre Espero que no sea un corazón Espero que no sea un corazón Espero que sea un arma muy potente Eso espero Y conseguimos un corazón Genial Y no ha sido ni siquiera Un contenedor Ha sido una sola pieza Del corazón Maldición Bueno pues ¡Ah mira! Acá hay otro de los bastiones Que necesito Conquistar Entonces voy a ir directamente Por ese Impide que la base aliada caiga ¡Joder! No me dejes tan problemas ¡Oh oh! No sé ni siquiera Dónde está mi base aliada ¿Cómo que cambiaron? ¿Cómo que cambiaron? ¡No! Pues Mira que estaba haciendo eso Desde un inicio Fíjate que nunca se me ocurrió Matar a Midna Espera ¿Midna está cerca O soy yo el que está Escuchando voces? No Midna está lejísimo Acabo de ver el mapa Pero ya muere Joder Perfecto Punto débil Y con esto subimos Denny ¿No? Bueno entonces Al matar a ese Al oscuro Ya con esto Te quito hartísima vida Y no me digas que no Y además tenía que usarlo Porque aquí atrás Hay otro Special Attack Verda Vamos 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 Baja Perfecto Perfecto Ya con esto se muere Bien Ahora con esto Recuperamos toda la vida Muy bien Ya soy Soy preparadísimo Para el combate ¿Eh? ¿Y esto qué es? ¿En serio? Una arma No puedo creerlo Bueno pues si esta es por algo Entonces Ahora me va a tocar Seguir dispersando el crepúsculo Porque no me queda de otra Dice que venza a Midna Pero la verdad es que Midna Tiene un Tiene la moral alta Entonces me va a hacer pedazos Me va a hacer pedazos No es lo mejor Entonces Y bueno El mapa me está indicando Que tengo que dispersar El crepúsculo Entonces bueno Muy bien Subimos de nivel Y yo pensé que Tú me ibas a dar Tu punto débil Maldita sea Dame tu punto débil Joder Pum Se cubrió Que gay A ver Ven, ven, ven Ataca, ataca, ataca Elevación de la bruja Ha caído en manos de Midna Me lo suponía Ahí está La heralfos Mira, mira, mira Ahí hay un Focus 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 Una focus bar Bueno Ahí la dejo Porque Porque bueno Se me gasta este No importa Voy a recuperar el otro Oh, 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 oh No me jodas Pum Ya solo mato a este Y voy a la base Solo mato a este Y voy a la base Mato a este Y voy a la base Perfecto Ya está, ya está, ya está ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está Perfecto ¿Dónde está la base? Midna se ha debilitado Ven Tengo que dispersar Estas cosas Y es la única Manera de poder Ya, ya vi La base aliada No sé qué tengo que hacer No sé si salvar a A A Maripola O si tengo que salvar Mi base Y No veo problemas No sé cuál es el Oh No ha dicho nada Ven aquí Esto es muy frustrante Tengo un nivel Demasiado bajo Debería ser Mínimo nivel 25 Pero bueno Soy más fuerte De lo que esperaba Porque hay veces En las que paso esto En nivel 13 Y es demasiado Demasiado bajo Muérete Muérete Tú no Tú no perteneces aquí A ver Ya está, ya está, ya está Ahora sí No tengo más problemas En esta base O sea En esta bastión Más bien dicho Entonces ya estamos Todo bien Pero no sé qué hacer Con Midna O sea La dejo ahí No voy a pelear Con ella No sé qué intento hacer Pero Bueno Yo voy a seguir Dispresando aquí El El crepúsculo Oh oh Activo el special Punto débil Muy bien Oh Casi lo mato Ven acá Muerte Ferrus Por Dios ¿Por qué le llaman Ferrus? Se llaman Darknoots Está más bonito Espera ¿Qué esto de aquí Yo ya no lo había conquistado? Estoy seguro De que sí Y otra vez Aparece un Darknoots Qué pesados Ya con esto Lo tengo que matar Segurísimo Bueno Por ahí va Ven aquí Joder Quédate tranquilo Quédate tranquilo Muy bien Muy bien Muy bien Necesito matarlo Necesito matar a este Y ya estamos Vamos Por favor Muestra tu punto débil Muestra tu maldito Punto débil Perfecto Se ha muerto Se ha muerto Me has vuelto a abrir Una de esas cosas No puedo creerlo ¿Qué tengo que hacer Con Midna? Esto se está Largando demasiado ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La misión ya debería Haber cambiado Yo no sé por qué Sigue así Qué extraño Bueno pues me va a tocar Pelear con Midna Es que No sé Es como extraño Esta misión Nunca la he podido Completar de manera Correcta Y miren Ya se bugeó Eso de ahí De color púrpura Ya se bugeó Tails estuvo por aquí Y me bugeó El juego Ven acá Ven acá Te salvé Es que no puedo Pelear con Midna Porque tiene la moral Elevada Entonces Yo tengo desventaja En este momento Y aparte Tengo unas tropas Tan boas Bueno Al menos Está un poquito Más débil Eso Tengo que Tengo que admitirlo Vamos 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 Punto débil Solo hazlo de nuevo Solo hazlo de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué cancelaste Tu animación? No Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Bum Y ahora ¿Será que me cambias La misión? Es que no entiendo Esta misión Del juego A veces Tengo que matar A Midna A veces No la tengo que matar No sé Es como bien extraña Esta de aquí Nunca la he encontrado Específica Punto débil Punto débil Me retiraré Por el momento Quizás No Pues Midna Tenía que hacer Midna Bueno Ahora es cuando Se ponen las cosas Bien buenas Por favor Dime Que al Al conquistar Esta evasión No tengo que volver A matar a un A un heralfo Por favor Dime Ok No tengo que matar A un heralfo Pero tengo que matar A un ferrus A un darnude Y eso No me gusta Más que nada Porque son bien Difíciles de tirarte Del punto débil Son de rogarse Son de hacerse rogar Más bien dicho Ya muere Nadie te quiere ver vivo Todos quieren ver El video terminar Pero tú no te dejas Ya maldita sea Dame tu Material Gracias Y ahora tengo que ir Por el último bastión Y estamos listos Esto es lo que Originalmente Esto es lo que Originalmente Debería pasar Pero no sé Qué onda Ay ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Pero Aguita Tiene toda la vida Yo no sé Cuál es el problema Wow 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 Son Artísimos enemigos Quédense por ahí Adiós Ahí se quedan Mira 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 Otra de esas piedras Voy por ello A lo mejor Aquí hay algo secreto Ajá Sí Bastantes cosas secretas Bueno Al menos Regreso Todo a mi Mi salud Al máximo La princesa Del crepúsculo Midna Como te amo Twilight Princess Vamos Vamos Hay que apurarse Necesito conquistar Este bastión Y estamos Ok Toma Vamos Vamos Yo sé que puedo Yo sé que puedo Vamos 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 Que te mato Te mato Te mato Se murió Perfecto Perfecto Solo me falta El capitán Del bastión Y esto estaría Ok Vamos Vamos Ataca 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 Sácame Tu punto Débil Darnut No digo Que se hace Derrogar El maldito Bueno Con esto Subo de nivel Y gano Otra vez El especial Muy bien Adiós What Wow Ahora lo vuelvo A activar Pobre Ferrus Pero se lo merecía Y ahora sí Midna Te ha llegado La hora Te ha llegado La hora Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Y ahora ¿Por qué la canción Me ha cambiado? No lo entiendo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Te quito el punto débil Se lo quité No se lo quité Eso hubiera sido Mi oportunidad Para ganarle Pero no importa Vamos Vamos Ya se murió Por Dios Está súper fácil Y con esto ya Te mueres Te mueres Un golpe Solo es un golpe Ya está A ver ¿Dónde está el material Que me falta? Aquí no está Ya lo vi Ya lo vi Por favor ¿Podrías Volverme La mariposa? Está bien ¿Dónde está la mariposa? Entonces ¿Nuestra ¿Es una bruja? No Solo queremos Detonarla Pero para eso Tenemos que llegar El portal De las almas Y bien chicos Hemos terminado Esta misión La verdad es que Se me hizo un poquito largo No sé Tuvo que haber durado menos Pero bueno Así son las cosas Esta es nueva Así que sí Se las voy a dejar A ver Mira Mira que hermoso Chaval 1080p Ah y ese árbol Deku Tan troll En fin Entonces ¿Cuánto ganamos? Ganamos Wow Wow Ganamos Artísimas Rupias Y consigo armas Y consigo armas Para los personajes DLC Que nunca voy a usar En este Let's Play Ahora puedes jugar Con Midna Eso no me interesa Porque no voy a usar a Midna Has conseguido la medalla Maratonia ¿No? Nuevo tutorial Perfil del personaje Maripola Nuevo tutorial Personaje del Per... Ah Midna Cosa que no me interesa Entonces chicos Para la próxima parte Vamos a tener que pasar El Rey de las Sombras Nuevamente en Twilight Princess Y antes de irme Voy a darle un poco más de nivel A... Ah Ya no puedo Bueno Bueno pues le vamos a dar el nivel A Lana Y... ¿Cuánto tengo que darle a Link? Ah Link es el máximo No jodas Wow Entonces voy a estar Súper listo Para... Para el resto del juego Oh Wow En serio Es que Ah Genial Entonces chicos Nos vemos para la próxima parte De Hyrule Warriors El Rey de las Sombras Palacio del Crepúsculo El... El personaje más recomendable Sería Lana Con... Su simbología eléctrica Lo que me indica Que tengo que usar El... El librito Entonces chicos Nos vemos para la próxima Parte de Hyrule Warriors Espero les haya gustado Este video Yo fui Nintendo World 896 Y les digo See you next time